Hola, soy Vicente Otorio de Montparler, espadrolo y amante de la historia. Yo hoy voy a contar una historia muy bonita. La historia de estos sables. Estos sables que pertenecen a las órdenes militares españolas. Las órdenes militares españolas son las órdenes de Alcántara, Calatrava, Montesa y Santiago. ¿Y qué son las órdenes militares? Pues bueno, lo voy a contar. Cuando desaparecen los templarios, en la Edad Media, los reyes necesitan defender sus fronteras. Y entonces, una de las cosas que hacen es crear estas órdenes militares. Estas órdenes militares tienen sus propios castillos. Y estos castillos están en lo que se llamaba entonces la marca. Y la marca era la frontera para que los musulmanes no pasaran al territorio cristiano. En esta época eran muy importantes estas órdenes militares porque, no sé si vosotros sabréis, que realmente España nunca estuvo en las cruzadas en Jerusalén porque teníamos la cruzada en España. De hecho, el Papa eximía a los españoles de las cruzadas porque aquí, en la propia península, teníamos nuestra propia cruzada. Bien, estos sables pertenecen a estas órdenes. Y veréis que son iguales. La única diferencia es que llevan los emblemas. En este caso, llevan aquí el emblema de la Orden de Santiago, que es la cruz espadada. Y aquí llevan la Orden de Calatrava, que es una cruz roja. Son muy bonitos. Y además, estas órdenes también tuvieron espadines, que eran, bueno, lógicamente más sencillos, más ligeros, para llevar en las ceremonias, las procesiones, etcétera, etcétera. Y todos estos sables y estos espadines los podéis ver en mi enciclopedia de espaldas españolas, en el tomo 1, y que lo podéis encontrar en mi página web, que es www.vicentiotoledo.es. Espero os haya gustado esta historia. Muchas gracias. Gracias.